hola amigos bienvenidos a mi canal de dianis cake y más delicias en el día de hoy voy a estar haciendo un pastel cuadrado de 8 pulgadas lo hice en la panetela de vainilla y pues ya está relleno o mejor dicho ya está almirado solamente pues falta rellenarlo y empezar a decorar este que hay muchas veces yo le doy unos golpecitos por los lados para que salga pero si ustedes ven que no sale le pasan pues algo por el lado un cuchillito una espátula pero con cuidado porque también lo pueden dañar y le pueden arrancar también el pedazo yo lo voy a estar rellenando con nutella eso fue lo que me pidió la clienta pues eso es lo que le voy a poner yo cada vez que relleno en pasteles o hago una forma en lo que es la decoración siempre le pregunto a mis clientes como lo quieren ya si ellos entonces pues no quieren no tienen idea yo se los puedo hacer pues a mi forma verdad pero siempre le pregunto a ellos porque no quiero que después me digan no que no me gustó o que no no lo quería así entonces siempre me gusta estar claras con mis clientes siempre le pregunto para cuántas personas de qué lo quieren relleno qué sabor para que no haya problemas a la hora ya de entregar mi pastel la nutella se la he hecho bastante le he hecho bastante relleno no es que sea alto eso depende si es un relleno en chantilly o algo siempre se le pone más pero cuando es de nutella dulce leche coco algo así se le pone pero no muy alto porque no puede aparte que se reponería mucho pero esa cantidad que le eche es suficiente para ese pastel ya le puse la otra capa de arriba entonces ahora lo va a estar pues cubriendo con merengue suizo el merengue que yo hago es el suizo a lo mejor algunas personas dicen hay pero ese merengue no supuestamente tiene el vapor o el calor requerido para para vender porque el merengue suizo no se hace con como es el italiano que es con caramelo pero quiero decirle que hasta ahora yo nunca he tenido problemas y lo que yo hago en mi caso es que cuando hago este merengue pues yo lo le doy bastante vapor de lo que se caliente bien mientras que ustedes lo estén moviendo él no se va no se va a dañar pero si lo dejan de mover si se va a formar como un revoltillo así que siempre con mucho movimiento y dejando coger bien calor no va a tener problemas entonces ahora lo que voy a hacer es que con esta manga y la duya 1m lo voy a estar rellenando por todo alrededor ustedes también lo pueden rellenar con la duya 789 o con espátula como ustedes quieran hacerlo en ese momento yo lo hago de diferentes formas pero bueno hoy lo hice así este merengue queda muy rico yo lo hago en una máquina de yo lo hace mi máquina más o más profesional y sin embargo lo hice una máquina que yo comprendemos y queda mucho mejor el merengue a mí por lo menos en lo particular me encanta cómo queda ese merengue no sé qué es lo que hace esta máquina pero me queda mucho mejor entonces ahora pero con esta espátula lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar ya poniendo lo que es más liso y ya después más adelante pues voy a estar haciéndole un dibujo con una espátula que tiene como unos diseños de rayitas que se usan mucho en la repostería que es esta de gran forma triangular y tiene como tres tipos de rayitas una más gorda otra más fina y una más gruesa y entonces con este la más fina es la que yo estoy haciendo esta decoración ya después lo voy a estar esa misma lo va a estar haciendo movimiento pero me gustó más de la otra forma y verán que queda pues mucho más bonita dándole movimiento a lo que es la espátula con los dientecitos ese merengue queda muy bueno la verdad yo me quedé encantada con esa batidora que a no ser profesional hace el merengue pues mucho más bonito y mucho mejor a mí me encantó la verdad ya ustedes aquí con el merengue pues poco a poco van si ves que le faltan las esquinas le ponen un poquito y así van pues lo van detallando todo lo que le falta y miren como pueden ver y miren queda más bonito esta forma en que se hace y haciendo como un zig zag a esta espátula y queda bien bonito a mí me encantó esa forma de hacerle vamos a limpiar entonces ahora a ir limpiando todo lo que es la base porque ahora lo que faltaría ya es pues ponerle a el diseño y empezar ya a hacer a terminar la lo que es la decoración del pastel siempre limpien bien sus bases para que quede bien bonito y no haya problemas todo si quede algún pedacito de merengue o de brillo cuando le pongan brillo también cuando uno le pone brillo pues también se ensucia el lo que es la base y debemos limpiarlo para que todo quede bien limpio y bien prolijo los que cuadrados son un poquito difíciles son más difíciles que los redondos de lo que es el decorado pero al final siempre se logra más o menos ahí pues eso porque no somos profesionales verdad pero si siempre lo tratamos de hacer lo mejor que podamos este papel que estoy poniendo un papel de azúcar es un papel comestible a mí en particular me gusta más pues este papel azúcar más que el de arroz porque el de arroz como que no queda tan bonito lo que es la la decoración y también se puede partir más fácilmente aquí en esto de merengue no hay problema porque merengue no hace el papel de arroz ni azúcar se arrugue pero la verdad es que me gusta mucho más el de azúcar queda más bonito queda más proligio en el dibujo cuando lo hace desde la computadora y nada pero también puede ser de arroz no hay problema aquí como ven le estoy dando color al merengue color verde porque este pastel es para navidad pero el problema es que el logo es de un equipo de fútbol de niños y como estamos en tiempo de navidad pues yo ella lo quería que se le hiciera un pastel tipo navideño pero con el logo del equipo porque la fiesta le iban a hacer entre el grupo ese de que juegan ellos entiende entonces por eso ustedes van a ver que tiene un logo de un equipo de fútbol pero ellos lo querían para hacer una fiesta de navidad entre ellos esta perlita que estoy poniendo pues yo la compré en Walmart son una es un pomito que era con perlitas navideñas que tenían brillo, tenían de color rojo, verde, color dorado y en realidad a mí me gustó mucho para tirárselas por los lados y así pues le daba un toque bonito ya le estoy poniendo pues aquí abajo las orillas de los que son el borde y también le pongo en todos los bordes hacia arriba porque muchas veces no nos queda pues el lo que es las esquinas perfectas entonces yo siempre trato de ponerle esa decoración para si quedó algún defecto pues no se vea y ya más arriba pues le pongo el color rojo porque quise hacerlo de dos colores, los colores más o menos de la navidad que son rojo, verde y también otros colores pero esos son los que más resaltan y así fui poquito a poco haciéndole más o menos lo que yo fui mirando, algún diseñito ahí nada especial pero sí porque era un case sencillo pero sí quedó bien chulo arriba también le estuve poniendo pues algunos esprincos también, algunas bolitas para que también tuviera algún color y entonces ahora pues a todo alrededor del escudo le pongo un poquito de merengue blanco como unos pellizquitos para que vaya adaptando las imperfecciones y más adelante después que termine pues le voy a estar poniendo también algunos pellizquitos en color rojo para que contraste y no quede así como que blanco solamente ahí pueden verlo que estoy poniéndole esos rojos y pues nada simplemente siempre buscar la forma de que aunque sea un pastel sencillo quede lo más bonito posible dentro de lo que cabe, ¿entienden? ahí sigo con mis detallitos viendo a ver de qué forma pues queda mejor ahora le voy a estar poniendo como un brillito verde yo tengo de unos cuantos colores, este brillito es verde y pues se lo pongo porque es el acapado que casi siempre le doy a mis pasteles la mayoría de todos siempre le pongo brillo, quedan bien bonitos y ese brillo le da un toque especial pues amigos así quedó mi pastel espero les haya gustado y si les gustó recuerden siempre pues dejar sus likes comentar y suscribirse a mi canal de dianis que y más delicias un beso y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y